Presentarte y presentar también a Miguel Martínez para dar inicio. Sí, claro. Bueno, soy Miguel Guerrero. Soy el cofundador y el actual presidente de Status AI, que como sabéis es una organización de ánimo de lucro donde aspiramos a ayudar a cualquier persona a introducirse y a usar la inteligencia artificial para un buen uso, para el beneficio social, haciendo proyectos con impacto y de código abierto a través de formaciones presenciales o como se está viendo en esta crisis, adaptando las circunstancias que haga falta, que hemos transicionado todos a remoto. Aparte de eso, mi background es estudiar informática y economía y también un MBA en Estados Unidos, en Boarton y en HT París. Trabajo en una multinacional energética y sobre todo me gusta hacer, intentar aprender cosas y construir cosas. Y en lo personal pues tengo tres niñas pequeñas que es lo que ocupa y lo que me motiva para hacer cosas adelante e intentar que el futuro sea en lo posible lo mejor que presente. Y por mi parte, eso es lo que tengo que decir. Y Miguel Martínez es de El Learning Data Scientist en NVIDIA, que como probablemente sabéis es uno de los protagonistas de esta nueva revolución de la inteligencia artificial y del gran descubrimiento y el avance que ha habido en los últimos años. Y Miguel, te cedo la palabra si quieres añadir alguna cosa más sobre tu background o lo que quieras. Muchas gracias, Miguel. Bueno, sobre todo lo primero, muchas gracias por estar todos ahí y espero que estéis todos bien, ¿vale? Son días difíciles, tiempos duros y gracias a las tecnologías pues nos podemos reunir. Como dijo Miguel, pues mi rol es el de Data Scientist en NVIDIA, concretamente en la parte de Deep Learning y Machine Learning. Estoy ubicado en Inglaterra y es curioso porque una de mis día a día es dar charlas y ahora no se dan charlas. Luego estoy muy contento. Por otra parte, contribuyo a este proyecto del que vamos a hablar que se llama Rapids y algún otro proyecto interno de la compañía que ya irán apareciendo. Y nada, si queréis podemos empezar. Va a haber una serie de preguntas. Ahora mismo no las veo por como tengo colocadas las pantallas, pero como tenemos varias secciones, yo iré pasándome por el chat e iré respondiendo algunas. Al final podemos hacer más si queréis. Es un montón de contenido y no dejéis de preguntar, ¿vale? Porque aquí estamos para aprender, así que cualquier cosilla me decís. Y si no queréis decir nada más, pues empezamos. Vale, pues, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver los siguientes puntos. He añadido uno más al final entre el summary y el Q&A, que lo veremos ahora, ¿vale? Pero bueno, fundamentalmente lo que vamos a hacer es vamos a aprender qué es Rapids. Vamos a hablar de algunas de sus librerías como QDF, QML, QGraph. Posiblemente de QSpecial hablaremos poco. Hay otras muchas más, ¿eh? Veremos un poquito de QCrossFilter y alguna demo. Nos centraremos un poquito en un algoritmo de Machine Learning que es Exibus. ¿Por qué hablamos de Exibus ahora? ¿Qué integración hay con Rapids? Y después ya empezaremos a ver un poquito cómo podemos empezar a trabajar con esta tecnología. Seguiremos con el NVIDIA GPU Cloud, que ya lo adelanto. No es una cloud tipo AWS o Microsoft Azure. Es más un repositorio de contenedores gratuito. Y, bueno, pues, después tengo ahí otros decks complementarios por si queremos hablar de otras cosas. Pero inicialmente esto es de lo que vamos a tratar ahora. Y sin más dilación, ¿qué es Rapids? ¿Vale? Pues, Rapids es un producto open source que surgió o que lanzamos. Perdona, Miguel, que te interrumpa. No sé si habías compartido la pantalla o no. Ay, ¿no se ve mi pantalla? No. Ay, pues, disculpa. ¿La has dado? Aquí, vale. Pues, muy mal porque os he tenido a todos. A ver. Espera, no se puede mostrar la pantalla. Déjame intentarlo de nuevo. Sharing, ¿se ve la pantalla o un deck o algo? No, todavía no. Vale, un segundito. Present now. Ahora, ahora sí, Miguel. Ahora, ahora veis. Vale, perfecto. Bueno, pues, yo pensaba que lo había tenido un rato ahí, pero fundamentalmente lo que hemos hecho es comentar esta pequeña agenda. ¿Vale? Y ya sin más dilación empezamos con un poquito con lo que es Rapids. Y Rapids es un producto open source. Es gratuito, se cobra licencia y lo que trata es de acelerar los workloads, las carreras de trabajo que hacemos habitualmente en Machine Learning, pero utilizando GPUs en vez de CPUs. Y veremos qué ventaja tienes y por qué es interesante. ¿Vale? Nos centramos en Machine Learning y en Graph Analytics inicialmente, pero veremos que también se cubren otras cosillas. Entonces, si esto fuera a lo mejor lo que habitualmente haría un Data Scientist del ámbito del Machine Learning, bueno, esto es importante porque estamos hablando de Machine Learning y Deep Learning y no hemos dicho aún que es cada una de estas cosas. Pues, digamos así, dentro de la gran disciplina que es la inteligencia artificial tenemos un subconjunto que llamamos Machine Learning que utiliza métodos estadísticos, ¿vale? Para intentar inferir o aprender cosas. Y el Deep Learning lo podemos considerar como un subconjunto dentro del Machine Learning donde se utiliza una serie de estructuras concretas, las redes neuronales, ¿vale? Y nosotros nos vamos a centrar un poquito en la parte de Machine Learning que no incluye a Deep Learning en esta charla, ¿vale? No obstante, veremos que se puede integrar con Deep Learning y ahora veremos cómo se hace. Pero, bueno, fundamentalmente para los Data Scientist habitualmente, ¿qué suelen hacer? Tienen un dataset, ya sea un fichero CSV o los que sean. Y lo primero que tenemos que hacer es limpiarlos, prepararlos, crear nuevas características. Por características, si pensamos en una Excel, simplemente son columnas nuevas que aportan información. Por ejemplo, tú tienes una columna que te dice fecha de inicio y otra columna que te dice fecha fin. Es a lo mejor interesante calcular la duración, que sería la resta de ambas columnas. Algo que humanamente es muy fácil ver que de la fecha de inicio a la fecha de fin podemos calcular un número de días. A lo mejor a una máquina le tomaría tiempo calcularlo. Seguramente lo hiciera, pero cuando hablamos de Data Prep, intentamos preparar los datos para también facilitar de alguna medida el aprendizaje de las máquinas. También por otro lado está el Data Cleaning, que es, imaginaos que ponemos fecha de inicio y ponemos 1631. Pues si hablamos de ordenadores parece una fecha que es poco probable. Pues habitualmente los datasets tienen errores y es interesante encontrar outliers o cosas que parezca que no son significativas o errores dentro del propio dataset. Pues bueno, todo eso es lo que llamamos Data Preparation. Para la parte de entrenamiento de modelos, pues habitualmente utilizamos algunas librerías tipo, bueno, el Data Prep lo solemos hacer con Pandas habitualmente, si estamos hablando de Python. Y el entrenamiento de modelos lo solemos hacer con 2 librerías, como puede ser Scikit-learn o NetworkX, por ejemplo. ¿Vale? Y después estos datos, pues habitualmente se visualizan. ¿Vale? En Dashboard o se hacen reports. Para eso se utiliza Map.ly, Plotly, Crossfilter y algunas otras. Pues nosotros vamos a ver cómo pasamos de aquí a aquí, que es prácticamente lo mismo, pero en vez de estar utilizando CPUs, utilizando GPUs. ¿Vale? Lo que hemos hecho fundamentalmente con Rapids es hacer un replacement, un reemplazo directo de librerías que ya utiliza la industria, como Pandas, Scikit-learn, NetworkX o Matplotlib. Y las hemos acelerado con GPUs, las hemos llamado QDF, QML, QGraph, QCrossfilter. Y lo que hemos hecho es reimplementarlas de cero, pero para que puedan ejecutarse de una manera más eficiente en GPUs en vez de hacerlo en CPUs. Este, perdón, este framework es un conjunto de librerías, que al que llamamos Rapids, pero no necesitamos utilizar todas ellas. Por ejemplo, imaginemos que tu parte de preparación de datos no es un cuello de botella para ti. Y va lo suficientemente rápido. Pero, en cambio, a la hora de entrenar tu modelo, pues, pues, tarda mucho o no es eficiente. Pues, siempre se puede seguir utilizando lo anterior y solamente optimizar tu bottleneck, tu cuello de botella. En lo obstante, proveemos las librerías para que se pueda hacer el end-to-end en GPUs. Eso es interesante porque evita transferir información de CPUs a GPUs y añadir, entonces, retraso o más tiempo a tu procesamiento. Y estamos hablando de Machine Learning, pero aquí tenemos una cosa que llamamos Deep Learning. Entonces, ¿qué tiene que ver Deep Learning en un framework de Graph Analytics o de Machine Learning? Pues, fundamentalmente, porque hemos conseguido que el resultado de un proceso de Machine Learning se pueda integrar en un proceso de Deep Learning también con cero copias. ¿Vale? Sin tener que copiar información entre distintas librerías. Entonces, por ejemplo, has hecho toda tu limpieza con QDF, has entrenado, yo qué sé, con QML, has utilizado PCA para reducir la dimensionalidad del dataset. Y, por último, quieres entrenar un autoencoder con un Deep Learning, ya sea con PyTorch, MXNet u otras librerías. Pues, todo eso lo podríamos hacer en una misma GPU sin utilizar para nada la CPU. ¿Vale? Pues, más o menos esto es lo que hemos hablado. QDF es el equivalente a Pandas, pero acelerado por GPUs. QML, el equivalente a Scikit-Learn, pero acelerado por GPUs. QGraph, el equivalente a NetworkX. QCosfilter, el equivalente a Crossfilter y a Mapplugleaf y otras. Y de eso va la charla. Aquí he hablado, hay dos tecnologías más. Por un lado es Apache Arrow y por otro es Dask. ¿Vale? Y vamos a ver para lo que sirve. Dask, fundamentalmente, sirve para coger procesos en Python y distribuirlo en múltiples nodos y múltiples CPUs. Pues, hemos adaptado Dask para que también acepte múltiples nodos de GPUs y múltiples GPUs en un mismo nodo. Y Apache Arrow es lo que estamos viendo aquí. Realmente es un formato de, es una interfaz, ¿vale? Es una especificación de un formato de memoria. Se llama un formato columnar porque nos hemos dado cuenta para que para el Machine Learning, tener los datos organizados en columnas es mucho más eficiente que en filas. Y aparte, es muy interesante ver lo que pasaba antes de Arrow. Que para utilizar distintas librerías y hablarse entre ellas, siempre había que copiar y convertir entre librerías. Lo cual era un montón de gasto en términos de computación. ¿Cuánto? Pues, entre el 70 y el 80% gastado solamente en serializar y deserilizar datos. Lo que es no eficiente en todo caso. Habiendo implementado Rapids, siguiendo el estándar de Apache Arrow, que es simplemente un estándar de formato de columnar de memoria, pues, conseguimos que se puedan pasar, digamos, punteros entre las distintas aplicaciones. Y, por tanto, no haya que copiar los datos y transformarlos entre unas y otras. Bueno, UCX. UCX no es nada más que una alternativa de comunicación rápida a TCPs. ¿Vale? TCPs es muy lento y UCX te permite lo que te permite TCP y otras tecnologías. Aparte, como pueden ser InfiniBank o EnviLink. EnviLink es una tecnología propietaria de NVIDIA, por ejemplo. InfiniBank es una tecnología de Melanox para conectar servidores entre ellos. Y, bueno, fundamentalmente, si echamos un vistacillo a alguna métrica, esta es la diferencia entre ejecutar las cosas con UCP y con TCP. A más grande, más tiempo tarda. Entonces, pues, parece que es evidente intentar lanzar UCP con respecto a TCP. Importante. Veréis que aquí hay algunas slides. Pone versión de QDF 0.11. Esta semana pasada lanzamos la versión 0.13 de Rapid. ¿Vale? No hemos llegado a la versión 1.0. Llegaremos este año. Pero lo importante es que se está utilizando en producción por muchos clientes conocidos, como puede ser, a lo mejor, Walmart. Y es estable, ¿vale? Es un producto estable. Se hace una liberación de código cada seis semanas, que sigue un proceso de integración continua bastante riguroso. Y, bueno, así que veréis algunas slides que pone 0.11, 0.12, 0.13, porque aún no hemos dado tiempo de actualizarlas, para que es mentira. ¿Vale? Bueno, esto fundamentalmente es cómo se escala. Pues, se puede escalar en un mismo servidor o en múltiples servidores. Para hacerlo un poco más con CPU sería prácticamente utilizando DASP y múltiples CPUs. Y con Rapid utilizamos DASP, UCX y múltiples GPUs para hacerlo. Entonces, por ahora no creo que haya muchas dudas. Es el momento. Miro el chat. ¿Alguna preguntilla por ahí? Pues, venga. Esta es la triste vida de un data scientist, ¿vale? El 90% de su tiempo lo pasan limpiando datasets. Eso es una cosa muy aburrida. Yo, personalmente, habrá gente que le encante, pero para mí no tiene nada de glamour. Entonces, llevarme un montón de horas preprocesando un dataset de un terabyte para después darme cuenta que la rutina de preprocesamiento no tenía en cuenta una serie de nulos y volver a empezar de nuevo o casi, es bastante frustrante. Pues, con esto lo que intentamos hacer es, que esta parte de ETL, de extracción, transformación y carga, pues, se acelere. ¿Cómo? Pues, vamos a ver un poquito cómo está construido y ahora ponemos ejemplo. Esto no es magia, ¿vale? Rapid se ejecuta sobre Python, pero también puede ejecutarse en otros lenguajes de programación, por ejemplo, CMLS o Java y otros que ya veremos, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona? Pues, por debajo tenemos CUDA, que CUDA, para los que no sepáis, es una librería propietaria de NVIDIA, que lo que te permite es tratar con las GPUs, programar con GPUs. Entonces, lo que hemos hecho sobre este lenguaje de programación o librería CUDA, o sus librerías, hemos creado QDFC++, que es donde está toda la lógica importante del equivalente a Pandas GPU acelerado. Después hemos utilizado Zyton para una determinada cosa, que es para compilar en tiempo real código en Python, y veremos un ejemplo. Y, por último, le hemos hecho una serie de wrappers o bindings o envoltorios en Python, ¿vale? Entonces, cuando alguien te pregunte, ¿se puede utilizar con otros lenguajes? Pues, sí, cualquier lenguaje que te permite embeber código C++, te permite ejecutar Rapids. Aunque, inicialmente, nosotros solamente soportamos la parte de Python y de C++. Aunque, para integraciones con otros productos, como puede ser Spark, pues, hemos empezado a hacer una serie de bindings con Java también. Entonces, por ejemplo, todo esto va de velocidad, ¿vale? ¿Cómo de rápido? Pues, por ejemplo, hemos cogido, y utilizando tecnologías que tiene NVIDIA propietarias, como puede ser GPU Direct Storage, que lo que viene a hacer es leerte directamente el disco a la GPU sin utilizar la CPU para nada, pues, conseguimos hacer que algo tan simple como leer un fichero CSV, JSON o Parquet, sea mucho, mucho más rápido. ¿Cómo de rápido? Pues, aquí tenemos el equivalente en Pandas, ¿vale? Que dice importar de Pandas y leer un fichero CSV y tarda unos 28 segundos, ¿vale? Esto es, no recuerdo las especificaciones, pero son top Intel CPUs, ¿vale? No se pueden comparar manzanas con manzanas, porque una CPU y una GPU no son iguales. No podemos comparar un Land Rover con un utilitario, porque son para propósitos distintos. Pero, bueno, intentamos que sean top gamas a la hora de hacer estas comparativas. Pues, bueno, la parte de CPU tarda unos 28 segundos, comparado con la de import QDF, que es el código en GPUs. Si os dais cuenta, sigue exactamente la misma sintaxis, lo único que cambia es el import. Y, en cambio, tarda 1,78 segundos. Unas 26, no sé cuántas veces, pero 16 veces más rápido aproximadamente. Esto, cuanto más grande sea el dataset, mejor. Más se va, la proporción de velocidad va a ser mayor. Porque, curiosamente, Rapids no está pensado para datasets pequeños. Si es muy pequeño, seguramente no tengas problemas para hacerlo con CPU, pues no cambies tu código. Pero lo bonito de esta tecnología es que cuanto más grande es el dataset, mejor rinde, curiosamente. Habitualmente las cosas van más lentos, pues aquí todo lo contrario. Proporcionalmente, vamos mucho más rápido que otras soluciones. Me preguntan por ahí que qué tal fácil es trabajar Rapidsco en AW y en GCP. Tengo un par de slides que lo muestran, pero muy, muy fácil. ¿Vale? Muy, muy, muy fácil. Es directo. Ya lo veremos un poquito más adelante. Entonces, bueno, pues aquí, esto también es una serie de operaciones que se solían hacer con Pandas. Por ejemplo, Merge, Sort o Group By. Y esto es la cantidad de veces más rápido que se hace comparando una GPU, en este caso una de NVIDIA, BIM 100 con 22 GB de memoria, comparado con este procesador Intel CEO. ¿Vale? Entonces, vemos que comparando una GPU con una CPU, pues parece que para un dataset de 10 millones de filas, y creo que son 400 columnas, pues es 500 veces más rápida. Pero si el dataset es 100 millones de filas, es 970 veces más rápida. Luego vemos lo que comentemos antes, que cuanto más grande sea el dataset, la comparativa con respecto a unas soluciones basadas en CPUs va a ser más rápida. Y métricas similares u otras con operaciones como Sort o Group By. Cada operación tiene su aceleración. Por favor, intentad poner en mute los micrófonos, ¿vale? Si no os importa. Muchas gracias. Y es interesante contar que este proyecto aún no estamos en la versión 1.0. Y nos mejoramos a nosotros mismos. De la versión 10 a la 13, que han pasado, pues, 18 semanas, pues, esta era la cifra, 430 veces, 870 veces más rápido. Pues, aquí son 500, 970. Esto es porque las versiones 0.12 y 0.13 nos hemos centrado, en vez de añadir muchas características nuevas, en intentar ir más rápido, optimizarlo aún más, ¿vale? Y seguirá mejorando. No os preocupéis. Esto tiene mucho camino por delante. Esto ya lo hemos hablado. Fundamentalmente, el LiveQDF es la parte en C++ donde está toda la lógica. Y QDF es el wrapper en Python. También existe el LiveQML, que es la parte en C++. Y QML, el Python en wrapper. El LiveQGraph para Graph Analytics, QGraph para el Python en Wrap. Y siempre es lo mismo, ¿vale? Sigue la misma nomenclatura que en el resto de librerías. Y, bueno, esto ya son algunos ejemplos. Fundamentalmente, es código que ya hemos visto. Francisco Pérez comenta que no es comparable una V100 con un Xeon E5. No, no es comparable ni con una Gold ni con un Platinum. Son tecnologías completamente distintas. Entonces, no hay lugar a debate. Ya lo hemos dicho al principio. Las CPUs y las GPUs son tecnologías distintas. El código está ahí. El que tenga una Gold o Platinum, pues, que lo pruebe y que saque sus propios benchmarks, ¿vale? Entonces, pues, bueno, algunos ejemplos de QDF. Habitualmente, todo lo que vemos aquí, si en vez de poner import QDF pudiéramos import Pandas, pues, sería código ejecutado en CPUs. Muy rápido, para aportar muy rápido, podíais poner import Pandas as QDF. Perdona, import QDF as PD como PD, que es la abreviatura habitual de Pandas. Y ya estaríais invocando, pero es un poco confuso y feo, ¿vale? No os lo aconsejo, pero si queréis hacer una cosa muy rápida, pues, ahí lo tenéis. Y aquí hay una cosa interesante, ¿vale? Nosotros podemos, por ejemplo, en este ejemplo, estamos cargando los datos, porque así lo hemos decidido, utilizando CPU. Pero después, cogemos ese data frame, esa matrix, y la podemos copiar a la GPU. ¿Cómo? Pues, utilizando estos métodos. QDF data frame from Pandas, que sería para coger los datos de la CPU y hacerte una copia en GPUs. O QDF data frame, no, dado el data frame to Pandas para convertirlo a memoria host, ¿vale? Entonces, pues, bueno, será un pequeño ejemplo, pero hay más, ¿vale? Consultar, calcular la media, desviación estándar. Y aquí viene una cosa que es interesante, ¿vale? Que se llama ApplyMap. Lo que hace es ejecutar una función en Python. Pero, claro, el Python no está pensado para correr en GPUs. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues, ApplyMap, Apply, ApplyChunks y otras funciones, lo que te cogen es un código en Python y te lo convierte utilizando Zyton, que es la otra librería que vimos un poquito antes. Porque Just in Time te lo convierte a código C++ para que se ejecute la GPU. Entonces, cuando estáis portando vuestro código, si hay alguna parte que no se, que no se, que no está portada o que no existe la funcionalidad, siempre os la podéis programar vosotros, ¿vale? Utilizando una función en Python y utilizando Apply o ApplyMap o ApplyChunks y otras, ApplyRows creo que también es, te las convierte directamente a código GPU. Y, bueno, más ejemplos, ¿vale? Sí utiliza Distributed Scheduling, ¿vale? A una pregunta que había ahí. QML. QML es el equivalente a SecureLearn, pero GPU acelerado. Y es lo que tienen los algoritmos de Machine Learning, ¿vale? Es la mayoría que contienen los algoritmos de Machine Learning. Aquí sigue una estructura similar. Tenemos este entorno que llamamos CUDA, que nosotros creamos y después en la serie de librerías. Y hemos creado QML Primitives, ¿vale? Eso que es, pues, el principal problema con Machine Learning es que muchísimos algoritmos nunca fueron pensados para ejecutarse en paralelo. Se pensaron para ejecutarse en serie. Y, entonces, hay que hacer una labor de investigación para cómo coger una cosa que se hace en serie y ejecutarlo en paralelo. Por ejemplo, es algo tan trivial como hacer una tortilla de patatas. Independientemente de que tú tengas un montón de sartenes y un montón de fuegos, si no tienes un algoritmo que te permita ejecutar cada paso simultáneamente, no lo puedes acelerar, ¿vale? Y yo no lo conozco, ¿vale? Pues, exactamente igual con estos algoritmos para Machine Learning. Lo difícil es encontrar, no ejecutarlos en paralelo, sino encontrar esa receta que nos permita ejecutarlo en paralelo. Pero lo que sí nos dimos cuenta es que muchos de esos algoritmos comparten determinadas partes que ya hemos llamado primitivas que se podían reutilizar. Entonces, gran parte del esfuerzo que está haciendo el equipo es en desarrollar estas primitivas para sobre ellas construir los algoritmos que, a su vez, tienen su parte, ya se entiende en compilación en tiempo real o cuando se usa de código Python para, a su vez, tener una serie de envoltorios en unos wrappers en Python, ¿vale? Y esto es lo que tenemos a día de hoy. Estos son los algoritmos que a día de hoy están implementados en QML. Tenemos gradient boosted decision trees, como pueden ser random forest o exy boost, por ejemplo. Y estos sí los podemos tener, o decision trees, simplemente. Sí los podemos tener acelerados, tanto que corran en una única GPU, como múltiples, como en un clúster de múltiples nodos y múltiples GPUs. Otros, como la regresión lineal o random forest o k-means, k-en-e, también se pueden hacer. Y otros, por ahora, solamente se pueden ejecutar en una única GPU. Esto es lo que tenemos ahora y esto es lo que pensamos tener a lo largo de este año, ¿vale? Lo difícil, una vez más, no es coger, si existiera un algoritmo de DB scan que ya se pudiera ejecutar en paralelo de manera eficiente, pues, obviamente, ya lo tendríamos hecho. Pero no existen esos algoritmos. Entonces, necesitamos crear algoritmos nuevos que repliquen la funcionalidad de estos, de DB scan, umambo, TSNI, por ejemplo, y hacerlos andar en múltiples GPUs. Curiosamente, TSNI es un algoritmo que llevaba muchísimo tiempo inventado, pero que apenas se usaba porque era muy lento en CPUs. Pues, ya teniendo implementaciones de GPUs, empiezan a ver en competiciones tipo Kaggle que la gente empieza a utilizarlos por su valor como algoríticamente. Pues, bueno, esto es lo que pensamos tener dentro de poquito. Y esto es un ejemplo, ¿vale? Aquí tenemos un mismo algoritmo. En este caso es PCA. Tenemos a la izquierda la versión de Scikit-Learn y a la derecha la versión de Rapids, de QML. Entonces, vemos que cambia un poquito. En un lado tenemos from Scikit-Learn import PCA y en la parte de QML tenemos from QML import PCA. Después, aquí he decidido, solamente para mostrar lo siguiente, que se hiciera la carga y todo lo demás utilizando CPUs. ¿Por qué? Porque quería, porque quería mostrar que no hace falta aportar todo a GPUs. Y aquí solamente quería mostrar lo siguiente, que era lo que hemos comentado antes, que tú tienes los datos en CPUs, puedes hacer todo lo que quieras con ello y en el momento de entrenar tu algoritmo, siempre puedes moverlos a GPU, a memoria GPU y ya entrenar el algoritmo siguiendo la misma API, la misma interfaz. Entonces, si hago un resumen, prácticamente lo que ha cambiado es el import. El uno es from Scikit-Learn import PCA y el otro es from QML import PCA. Y en este caso, porque decidí hacer la carga en CPU, en host en vez de en GPUs, pues, también necesito mover los datos. Pero, bueno, vemos que 57 segundos comparado con 4 segundos, pues, parece que es una ventaja. Esto se hizo en AWS. La CPU y la GPU que tenía era la que había en su momento en AWS. Esta prueba la hice yo hace un año y medio. Seguramente, si la volviera a ejecutar ahora, es mucho más rápido porque ha evolucionado mucho la tecnología, pero, bueno, aún sigue siendo significativo. Y, bueno, aquí lo que viene a decir es que lo que hemos hablado antes, que cuanto más grande sea el dataset, pues, mejor, ¿vale? Aquí estaba intentando entrenar, pues, eso, muy poquito, 6 millones de filas y llegó un momento en el que pasaban 15 minutos y la CPU no tiraba más de 130.000 cuando en una GPU, pues, sí conseguía hacer, pues, significativamente más. Pues, eso, hay una pregunta. ¿Hay planes en algún futuro de incluir GPUs de AMD? Pues, no conozco el roadmap, pero yo diría que no, porque tecnológicamente hay mucha diferencia. CUDA, que es la librería que utilizamos, la que construimos hacia arriba, no está aportada para AMD. Entonces, pues, habría que reimplementar mucho y inicialmente no tenemos planteado utilizar AMD ni ningún otro vendor. Es para un producto de GPUs de NVIDIA. QGraph, pues, es lo mismo para Graph Analytics. Y esto ya lo sabéis. CUDA, por un lado, una serie de librerías. Aquí construimos primitivas, sobre las primitivas construimos algoritmos y ya sabéis un poquito cómo funciona. Y, curiosamente, Graph Analytics es una de las disciplinas que más se beneficia de esta tecnología. ¿Cuánto? Bueno, este es el estado. Fue de las últimas librerías, QGraph, que la introdujimos hace tres versiones. Esto es lo que tenemos actualmente y esto es lo que pensamos tener a lo largo de este año. ¿Vale? Pero, aunque fuera la última, curiosamente, es de la que más se beneficia de esto. Pues, fijaos, esta es la aceleración miles de veces con respecto a NetworkX, que es el estándar de facto ejecutándolo en CPUs. Pues, vemos que, por ejemplo, pues, hasta 11,000 veces más rápido, 7,000 veces más rápido, 8,000 veces más rápido. Realmente es interesante si hacéis Graph Analytics. Y, ahora que hay mucha mezcla de Machine Learning con Graph Analytics con Deep Learning, pues, es una bonita oportunidad. Y, aquí, pues, más comparativa, fundamentalmente. Comprobando, en este caso, QGraph con PageRank, pues, obtenemos el algoritmo PageRank, el famoso este de posicionamiento que utilizó Google, pues, 4,000 veces más rápido que soluciones con CPUs. O con Luven, que es un algoritmo de similaridad, pues, lo mismo, 2,000, 2,500 veces. Parece que es, simplemente pensar que la diferencia es tener una GPU o un conjunto de GPUs y cambiar un import. Entonces, es muy poquito para las ventajas que tiene. Y, antes de seguir, porque es importante ir rápido. ¿Alguien quiere decir que se atreve a saltar el micrófono y contarme a mí por qué estás prisa de entrenar más rápido? ¿Alguien me lo contestaría, ya que estamos? Es decir, lo hacemos un poco interativo. Vale. Oye, por cierto, nunca lo he dicho, ¿eh? Los españoles tenemos fama de hablar muy serios, pero es por nuestro tono, ¿eh? No estamos serios en ningún momento. Cuando tuve la suerte de conocer México, pues, siempre me lo decían, me hablaban como el español, porque era muy serio, pero no somos serios, simplemente es nuestro tonillo. Así que no os cortéis, si tenéis que decir algo, soltaré el micro y si no, respondo yo a la pregunta, ¿vale? Que no os toméis a mal este tono plano y serio que tenemos nosotros, que hablamos así de raro. Bueno, pues, fundamentalmente, ¿por qué estamos hablando de acelerar, hacerlo más rápido? Pues, porque tanto el machine learning como el deep learning no es una ciencia exacta. Es decir, no es como en química, que tú sabes que si pones tal elemento con tal elemento, previsiblemente tengas este outcome, este resultado. Entonces, hay mucho de intuición y mucho de experimentación, ¿vale? También hay mucho de experiencia y de aprender de resultados pasados, pero es un proceso muy, muy iterativo. Entonces, para tener un algoritmo que haga algo interesante adaptado a tu problema, se requiere de muchas iteraciones. Y ahora mismo estamos hablando de que dependiendo del problema que quieras hacer, puedes tardar a lo mejor un mes en hacer tu primera iteración. Entonces, si quieres hacer 300 iteraciones, a veces necesitas el feedback de las anteriores iteraciones, a veces simplemente quieres probar aleatoriamente otros parámetros que ajustan estos algoritmos, se llama hyperparameter tuning, esta parte. Entonces, cuanto antes puedas obtener resultados, antes puedas tener intuiciones de cuáles son los hiperparámetros que mejor van a tu algoritmo, mejor. Y por eso es simplemente, porque también mirándolo, la hora del investigador, el data scientist, pues es muy cara. Entonces, tenerlo mirando una pantalla, mientras el algoritmo entrena, y estar así horas, días, semanas o meses, pues no es muy rentable para una empresa. O sea, entonces, para esto va a acelerarlo. Y si me preguntáis, estamos en la ola del deep learning, deep learning, ¿por qué NVIDIA se metió hace un par de años a hacer cosas con machine learning si ahora mismo todo el mundo habla de deep learning? Y parece que si hace machine learning como que es un poquito peor, cosa que no es verdad. ¿Alguien sabría responder a esa pregunta o esa reflexión? Y así lo hacemos un poco más interactiva. No sé si Miguel o Angie o alguien que esté ahí quiera decirlo. Y abrimos un poco el debate. Nos queda mucho, pero bueno. ¿Por qué creéis que NVIDIA decidió lanzarse a hacer esto? Hola, soy Mario. No sé si me escuchan. Hola, Mario. Sí, ¿qué tal? Gracias. Hola. Deep learning tiene que ver sobre todo con cómputo masivo de interconexión de muchísimas neuronas. Y entiendo que eso viene bien a la arquitectura de NVIDIA. No sé si sea por eso. Vale. Bueno, sí, es muy relacionado. A ver, ¿por qué NVIDIA está haciendo cosas de inteligencia artificial? Pues porque cuando el profe Alex Kaczewski o algo así, eso ha pedido, pues decidió retomar el tema de las redes neuronales, que es una cosa muy antigua, que lleva desde el 1930 y tantos, decidió atacar un problema de visión por ordenador utilizando redes neuronales. Se intentaron usar dos veces anteriormente en la historia, pero no se consiguió utilizar las redes neuronales porque el hardware no era lo suficientemente potente. Esa era una característica que teníamos en el 60, 70, 80, 90, pero también porque no había datasets lo suficientemente grandes. Para inferir, para aprender con redes neuronales, necesitas un dataset relativamente grande. Con machine learning también, pero bueno, las limitaciones a nivel de tamaño de dataset son menores o los requerimientos. Entonces, eso es parcialmente el motivo por el que NVIDIA está muy metida en temas de inteligencia artificial porque finalmente una red neuronal, como comentas, no es nada más y nada menos que una, y lo voy a decir muy burdamente, un montón de multiplicaciones y sumas con funciones de activación y eso es algo que es fácilmente paralizable. Pero realmente nos metimos, y por eso estábamos con deep learning, pero nos metimos con machine learning, con esta parte, porque nos dimos cuenta, a base de hablar con muchísimas personas de la industria, que había una gran falta de expertos en deep learning como tal. Muchas empresas tenían su equipo de inteligencia artificial, de analítica, de machine learning, pero no había expertos de deep learning. Entonces, con este producto lo que intentamos primero es, a todo ese porcentaje de personas que era más del 96% de lo que nosotros estimamos de equipos, solamente utilizaban machine learning por dos motivos, falta de conocimiento y falta de hardware. Hola, José Alfonso, lo de los cursos lo comento después, ¿vale? Que hay muchísimas cosas por ahí. Pues, lo que dijimos es, vamos a intentar que la industria tenga un beneficio inmediato, que es apenas cambiando su código, que lo haga mucho más rápido y importante, puedan ajustar mejor los superparámetros de sus algoritmos para que al final tengan mejores resultados. Y eso, la diferencia es que el detecte el fraude con un 86% o un 91%. Y si hablamos de PayPal, pues pueden ser miles de millones de dólares todos los años ahorrados en fraude. Pues, entonces, lo que hicimos es, les obligamos a que tengan un hardware de GPUs para que aceleren su trabajo diario sin tener que aprender nada más. Y después, curiosamente, sus equipos tendrán ese hardware ahí disponible para seguir capacitándose, para seguir aprendiendo. Y abro un melón, ¿vale? ¿Deep learning o machine learning? Pues, depende. Hay problemas que se resuelven muy bien con machine learning, otros con deep learning. Hay unos que no se pueden resolver fácilmente con machine learning. Por ejemplo, todo lo que requiera tratamiento de imágenes y sonidos, pues, es mejor hacerlo con redes neuronales, pero en cambio, deep learning, pero en cambio, todo el procesamiento de datos tabulares, pues, en muchos casos, aunque ahí hay mucho debate en la industria, se puede utilizar tanto machine learning como deep learning. Por temas de explanabilidad, pues, parece que algunos algoritmos de machine learning son más explicables que los de deep learning, aunque es otro campo de investigación, ¿vale? Entonces, por eso estamos, porque queríamos hacer que los equipos actuales pudieran acceder a acelerar sus problemas sin, es que estoy mirando el chat a la vez, por eso dudo, perdón, sin tener que aprender mucho, ¿vale? Simplemente añadiendo hardware. ¿Cuál es el coste de usar GPUs? Pues, mira, el total cost of ownership, que como se suele llamar, es, y hablamos de servidores y tal, entre un octavo y un sesentaavo, uno entre, 60 veces más, entre 8 veces y 60 veces más barato que utilizar CPUs. ¿Por qué? Porque la GPUs, aparte de hacer más rápido, consume menos energía y requiere mucho menos número. Entonces, hemos llegado y tengo, no la tengo por aquí, pero si queréis os busco una slide porque ya que la habéis preguntado. Miguel, Angie, si nos comemos un poquito de tiempo de la siguiente hora, ¿os importa? Sí, tenemos programada toda nuestra sesión por acá. Sin embargo, Miguel, no sé si pudiéramos continuar directo en YouTube. Sí, donde vosotros queráis y si me conectáis o como queráis, pues, pues, yo me conecto. Pero lo que decía que si os interesa, porque va a haber muchas preguntas y quería responder a la mayoría, ¿vale? Porque mejor que soltaros el rollo, pues, al menos al que tenga inquietudes, le respondo. Alguien ha preguntado del coste. Pues, mira, rápidamente, esto es, sí, yo, lo que yo no sé es cómo se conecta a YouTube, pero si me decís cómo se conecta, yo me conecto. ¿Tengo que hacer algo o lo enchufáis vosotros directamente? Sí, es Miguel quien está haciendo esa sesión en YouTube. Ah, vale, pues. Digo, adelante, continúa y ahorita yo lo veo con Miguel. Vale, pues, a ver, me preguntaba en el coste. Pues, mira, este es un clúster de 300 CPUs duales que tiene un coste de unos 3 millones de dólares solamente comprarlo, más un consumo de 180 kilovatios a, no sé, en qué espacio temporal. Y esto es el equivalente a hacer lo mismo para tareas de entrenamiento de Deep Learning con GPUs. Y aquí podéis ver el coste solamente para entrenamiento. Pues, en electricidad, 180 kilovatios es una factura muy grande comparado con 10 kilovatios. El espacio, el mantenimiento. Entonces, si piensas, y por no hablar del tema de tener a tus data scientists parados, si piensas en temas de velocidad, pues, esto es un poco más de Deep Learning, pero, bueno, podéis ver la diferencia entre utilizar 2 CPUs o 16 GPUs. Pues, pasamos de 500 horas a 2 horas. El número de interacciones y, por tanto, el coste es muy, lo tienes, no tienes que pensar solamente en el tema de cuánto me cuesta comprar una CPU, cuánto me cuesta comprar una GPU. Hay que pensar en el uso profesional que se le da a estos elementos y cómo se reducen costes. ¿Vale? Y hablando, esto es un poco de escalabilidad. Pero, por ejemplo, lo mismo costes para, lo otro era, por favor, poned en mute los micrófonos cuando no habléis. ¿Vale? Esto es lo mismo para un clúster para inferencia. Si el entrenamiento es hacer que las redes neuronales aprendan, la inferencia es usarlas. ¿Vale? Pues, muchas gracias. Pues, aquí tenemos lo mismo, un clúster para inferencia, pues, esto es lo que serían las características. Este es el equivalente de GPUs y aquí podéis ver las cifras, pues, también de 65 kilovatios o como sea, a 3 kilovatios. No sé en qué escala temporal, si es al mes o al año, pero, bueno, ya veis que hay una, simplemente en energía es mucho más eficiente. Y esto, aparte, es la velocidad de inferencia. Si eres capaz de dar soporte a que tus, cuando tú digas, por ejemplo, hey Siri o hey Google y quieres una respuesta, si cuando lo puedes hacer 21 veces más rápido, si puedes atender a muchos más clientes, al final requieres menos servidores para atender tanto a la demanda como a la latencia. Las 2 cosas son importantes. Entonces, y, bueno, si queréis por HPC, pues, algo parecido aquí. ¿Vale? No sé si ya la persona que me preguntó qué es más caro, pues, tiene una intuición ahora de cómo se tienen que medir estas cosas y no pensando en cuánto me cuesta una CPU con respecto a una GPU. ¿Vale? Si no os he contestado, pues, me lo decís. Bueno, Q-Spatial es lo mismo, pero para temas de sistemas de información geográfica. Y me lo voy a saltar porque es lo mismo. Q-Cross Filter, para visualizaciones. Tenemos la información en la GPU, ¿cómo la consultamos? Entonces, para esto, esto es un primer ejemplo que pusimos, ¿vale? Y lo que voy a hacer es voy a arrancarlo ahora mismo, de hecho, de cero. Voy a conectarme a un servidor remoto que está en Inglaterra. Voy a utilizar una tarjeta con 16 gigas de memoria de GPU. Y, bueno, pues, fundamentalmente, he puesto ahí el de esto para que lo veáis, ¿vale? Para que veáis cómo lo hacemos en directo. Ok, estoy lanzando un contenedor, ¿vale? En background. Ahora veremos para qué utilizamos contenedores y ahora voy a intentar abrir también una pantallita. Estas son las cosas de las demos en directo. ¿Veis mi navegador ahí? Me imagino que sí, ¿no? Que estáis viendo el navegador. Si no, por favor, que alguien lo diga. Sí, sí. Vale, pues, ahora mismo lo que estamos haciendo es cargar 16 años de un dataset de toda la población de Estados Unidos. Y si quiere, remotamente, yo hoy estoy en España, pues, estoy haciendo a un servidor remoto con el que yo jugar y hacer mis experimentos. Es un servidor que tiene 8 GPUs, pero en este caso estoy utilizando solamente una. Y lo que quería era mostrar un poquito que cómo podemos un poco, de manera eficiente, hacer consultas a GPUs, aparte de rotar y esas cosas. Entonces, por ejemplo, voy a coger al Banco de América, ¿vale? Entonces, estoy haciendo una consulta y ya tengo la información, digamos, desde Madrid a Inglaterra, he ido a una GPU, he hecho una query y la he devuelto. Y estáis viendo el retraso. Y ahora puedo hacer, a lo mejor, filtrar. Vamos a cambiar un filtrado de la información o vamos a cambiar el número de bins por el que lo filtramos. Y vais viendo que, a lo mejor por la escala no se ve aquí reflejado, pero vais viendo que van cambiando los datos. Entonces, es una manera muy eficiente de hacer consultas. Si me cojo, por ejemplo, a Wells Fargo, pues lo mismo. Todo este código está disponible, ¿vale? Open source. Ahora estoy haciendo una nueva consulta, estoy vaciando la información de Banco de América, estoy cargando la de Wells Fargo. Está tardando un poquito más, no sé por qué, pero es el momento demo. Si no funciona, no funciona. Ahí seguimos. Y no sé si se ha quedado pillado o no. Parece que sí, pero bueno, es lo que tiene el directo. Pero bueno, fundamentalmente, para eso sirve, ¿vale? El código está disponible en la página de web de Coolcross Filter. Y nada, era mostraros un poquito cómo se puede consultar el, esto. Lo que puede estar pasando ahora mismo es que haya dado un, un, out of memory, ¿vale? Porque seguramente está algún compañero conectado a esa máquina también. Y eran, pues eso, muchos años de GPU. Alguien está utilizando también las GPUs por ahí en paralelo a esta demo. Y aunque no debieran, pero algún compañero está por ahí a lo mejor. Y oyo que me he dejado algo corriendo y por eso ha dado un, un out of memory. Voy a intentar recargarlo, pero si no funciona, pues, pues no pasa nada. Seguimos. Bueno, parece que tiene por ahí algún fallillo la demo. Pero bueno, habéis visto un poquito al principio que era lo interesante. Pues bueno, de esto va a Coolcross Filter. Realmente es coger y poner, además, el problema de esta demo es que está pesada para ejecutarle una tarjeta de más de 16 gigas de memoria. Y yo la he puesto en una muy justita de 16. Si hubiera tenido 24, no hubiéramos tenido out of memory. Pero bueno, es lo que tiene el directo. Vale. Exibux. ¿Alguno conocéis lo que es Exibux? ¿Os suena este algoritmo? ¿Habéis oído hablar de él? Si no os lo han contado aún los compañeros de RapidCI, pues después de que yo lo introduzca, les pedís que os enseñen un poquito más. Ahí les dejo en un compromiso. Pero bueno, Exibux fundamentalmente es un algoritmo que se basa en el Ready and Boosted Decision Trees, que es como utilizar muchos árboles de decisión juntos para hacer problemas de clasificación y regresión. Aunque también pueden hacer problemas de ranking. ¿Vale? Dejadme volver aquí al chat. Vale. Pues, ¿qué es un árbol de decisión? Pues, yo lo explico habitualmente con el juego Guess Who, el quién es quién. Donde tú tienes un dataset que son personas y tú vas haciendo preguntas. Preguntas la edad, preguntas el sexo, le dices, es una mujer, es de Guadalajara, es Angie. Pues, a base de una serie de preguntas, has llegado a una deducción. Eso es un árbol de decisión. No un único árbol de decisión, sino generar múltiples. ¿Vale? Y cada uno intenta subsanar aquellas partes donde el árbol de decisión anterior no ha sido capaz de representar todo el dataset. ¿Vale? Esto es lo que se llaman Ensemble Decision Trees. Exibooks, LightGVM, Random Forest y otros algoritmos que sonarán mucho. ¿Vale? Entonces, la diferencia entre utilizar un único árbol de decisión y utilizar mucho la vemos aquí. El poder de representación. ¿Vale? Esto es un único árbol de decisión sobre un dataset y estos son múltiples. Y podemos ver que parece que la calidad de lo que estamos representando, pues, es mucho mejor. Parece que modelamos mejor nuestro dataset. José Alfonso, después vemos los enlaces, ¿vale? Pero, básicamente, todo está en github.com slash rapids.ai. Ai, perdona. Vale, ahora lo veremos un poquito más adelante, pero ya hemos respondido a esa pregunta. ¿Por qué hablamos de Exibooks? Pues, fundamentalmente, porque desde que fue inventado o se empezó a utilizar en el 2015, pues, ha sido uno de los más usados, de los métodos más usados en competiciones como Kaggle, que son competiciones para data scientists, para intentar resolver problemas. Pues, se ha visto que es un método muy eficiente, más eficiente en algunos casos que Random Forest o LightGVM. Entonces, por eso estamos hablando ahora mismo de Exibooks y no de otros. Y también, perdón, por lo siguiente. Nosotros lo que hicimos es, cogimos un estudio de la Universidad de Pensilvania y vimos que ellos habían analizado un montón de algoritmos, como Exibooks, Random Forest o K&M, sobre distintos datasets. Y vieron cuáles eran los que mejor rendían. Entonces, Exibooks era el que mejor rendía o el mejor rendimiento tenía. Entonces, empezamos con Exibooks a la hora de realizar nuestro roadmap. Pero eso no quiere decir que sigamos este orden, porque ¿para qué quieres tener múltiples algoritmos de árboles de decisión cuando necesitas a lo mejor hacer clustering o a lo mejor necesitas hacer reducción de dimensionalidad? Pues, hemos ido seleccionando un poco de esta lista el orden de los algoritmos que queríamos introducir. ¿Por qué Exibooks con Rapids? Pues, fundamentalmente, porque hace lo que haría Exibooks, pero mucho más eficiente en el sentido de que lo puedes programar en Python, que es uno de los lenguajes de programación favoritos de los data scientists. Y, aparte, somos capaces de ejecutarlo en múltiples nodos y en múltiples GPUs, ¿vale? Que no existía una implementación de Exibooks actualmente que hacía eso. Y nosotros lo que hemos hecho al proyecto de Exibooks, le hemos añadido esas características. Luego, no todo está dentro de Rapids AI. Exibooks, si no recuerdo más, es de una iniciativa de LMC, la compañía. Pues, lo que hemos hecho es añadir código a esa línea de código para que soporte todas estas características de aceleración por GPU. Bueno, y aquí sí llegamos a cosas interesantes, ¿vale? Sobre todo reflexiones. A mí los tiempos me dan un poco igual porque estoy muy acostumbrado a verlos, pero las reflexiones son muy importantes, ¿vale? Angelina, no me digas que tengo 4 minutos. Vaya, bueno, muy rápido. ¿Por qué? Tenemos un dataset de 200 gigas, ¿vale? Y vamos haciendo distintos pasos. La carga, y aquí es curioso porque comparamos con clusters de 20, 30, 50 y 100 nodos de CPU y vemos que existe una reducción, ¿vale? Pero si lo comparamos con soluciones con GPUs, que estas son 2, que son 2 servidores, 16 GPUs y 8 GPUs, vemos que dramáticamente es más eficiente. Pero si alguien me pregunta, si sigo metiendo CPUs, ¿consigo acelerarlo? Pues, si te olvidas del coste y de la comunicación, pues, parece que sí, que aún existe margen de mejora. Pero si piensas en costes, pues, nada que ver, ¿vale? Pero, ¿qué es la parte interesante de esta slide? La parte del entrenamiento de algoritmos, ¿vale? En este caso, el algoritmo que hemos visto es Exibux. Pues, da igual, independientemente del número de nodos que metas, no se puede hacer más rápido con CPUs. Y es porque la cantidad de información que se transmite entre los nodos es lo que actúa de cuero de botella. Entonces, vemos que con una simple solución de 16 GPUs, pues, se hace mucho más eficiente que con 100 CPUs. Entonces, eso es una de las cosas importantes, que a veces ya no es el coste, a veces ya no es... Es que simplemente no da más una solución de CPUs en este tipo de algoritmo por el coste en comunicación que hay entre ellas. Las GPUs tienen una serie de tecnologías para alvarse todas entre ellas, como, nombré brevemente, MVLink y MVSwitch son tecnologías de... 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 de GPUs. A dos preguntas, además, que te cuantas, comparto. Yo lo que no sé, alguien me habla de YouTube, pero yo no sé cómo hacerlo para que esto siga por YouTube. Si alguien me lo enseña... Este, no, no es posible. Este, estamos... yo estoy grabando de aquí a través de Jimmy, Miguel a través de YouTube, pero necesitamos estar todos en la misma sesión. Este... si nos... si nos... La invitación sería, Miguel, este, poder hacer en el siguiente... de este sábado en 8, si nos pudieras seguir compartiendo tu... tu experiencia. Pues, Angelina, no te lo puedo prometer. Yo prefiero robar los 5 minutos ahora, porque si no es más complicado, ¿vale? Para mí también. Entonces, ya que hemos... Dado que hemos empezado hay 5, terminamos hay 5, ¿te parece? Sí, me parece muy bien. Venga, pues, terminamos. Pues, esto era un ejemplo. Y esto es simplemente, pues, vemos aquí la primera versión pública que lanzamos... No, no fue la primera, esta era una privada. A la 0.10, 3 versiones hace que seguimos mejorando, ¿vale? Pues, aquí hemos conseguido para la carga ir un 12% más eficiente, para este algoritmo un 13%, un 35%. Esta es la versión 0.10, en la versión 0.13, pues, las mejoras son significativas, pero la verdad es que no he podido actualizar estas gráficas, pero bueno, la versión 0.12 y 0.13 se han basado en hacerlo mucho más rápido con respecto a nosotros mismos, ¿vale? ¿Cómo empezar? Pues, bueno, muy fácil. Tenemos todo el código en GitHub, por si queréis contribuir. Y ese es el mejor sitio para hacer preguntas, hacer pull requests o lo que sea. Entonces, rápidamente pongo el navegador. Nos vamos aquí, hub.com slash rapid.ai. ¿Vale? Y entonces, cada uno de los proyectos... Aquí seguramente veréis, a lo mejor, alguno más, porque al ser yo miembro de la organización, pues, tengo algún acceso a algún proyecto más. Pero imaginaos que tenéis una duda de QML. Entonces, ¿qué haríais? Os vais a QML, decís, nos vamos a la parte de issues, y decís, tengo un problema. ¿Y qué es? Hay un error, falta documentación, quiero que implementéis algo o quiero hacer unas preguntas. Y el equipo, que está distribuido en todo el mundo, es muy, muy eficiente respondiendo. Pero, ¿vale? Al ser un proyecto, un producto open source, esta es la manera de comunicarnos, utilizando GitHub. ¿Vale? Cada uno de los proyectos tiene esto y es tan fácil. Yo, por ejemplo, hago muchísimas preguntas. Si veis mi historial de preguntas, pues, es brutal. ¿Vale? Y de contribuciones. Entonces, simplemente queréis sugerir algo, me falta algo, no hay un algoritmo, me interesa. Pues, explicar por qué queréis ese algoritmo. ¿Vale? Y nosotros tratamos con la misma prioridad los bugs, los errores, que la petición de algoritmos o de características. ¿Por qué? Porque, ¿para qué queremos una librería que la comunidad no usa porque falta algo? Entonces, y curiosamente, incluso internamente es el método de decisión. Yo que estaba probando esta última versión, pues, ayer me di cuenta que la parte de Random Forest, nosotros hemos llamado al parámetro Random State de Scikit-Learn, lo hemos llamado SID, porque a veces es un estándar en otras librerías. Pues, aquí estoy yo, a mis compañeros, diciéndole, oye, me acabo de dar cuenta de esto, ¿no sería mejor llamarle Random State y así somos totalmente consistente con Scikit-Learn? Y ya está. Y esto lo puse ayer y alguien me contestará y te contesta y se implementa y se planifica y se hace, ¿vale? Si tiene sentido lo que pedís. Esto por aquí. También podéis utilizar contenedores, que tenía una charla bonita sobre contenedores, pero ya lo haremos después, y paquetes de conda. Ahora, ¿qué es la manera más fácil? Pues, nos vamos a la página web de Rapids, ¿vale? Y nos vamos a rapids.ai y le damos a Getting Started. Bajamos un poquito y tú dices, quiero utilizar conda install, quiero que me instalen solamente QML para Ubuntu 18 con Python 7 con una versión de CUDA 10.2. Pues, copiar el comando y ya lo tenemos hecho. Entonces, es muy directo. También tenemos Nightly's. Cada vez que se soluciona algo, se hace algo, se genera, cada vez que se hace un merge de un pull request y se hacen constantemente, existe un procedimiento de integración continua, ¿vale? Donde podéis bajar del canal Nightly y, pues, la última versión no estable. Y, a veces, es interesante porque hemos solucionado un bug que una persona tiene en producción, pues, le interesa bajar del canal no estable. No estable que ha seguido un procedimiento de este automático exhaustivo. Se pueden escapar cosas, pero, bueno, a veces se usa. Más cosillas. Importante. Ejecutar en collab. Alguien preguntaba, ¿qué se puede hacer? Pues, bueno, collab de Google es simplemente un montón de, son con Jupyter no boots, pero ejecutados remotamente. Y, curiosamente, también se pueden ejecutar. Creo que se me ha desconectado el servidor, pero, bueno, fundamentalmente. A ver si funciona o no funciona. Estoy intentando ejecutar. Se está conectando a la máquina. Este es un script que hay que ejecutar una vez. Yo ya lo ejecute antes. Luego no hace falta ejecutarlo mientras tenga la misma sesión. Y ya puedes empezar a trabajar con QDF, con QML. A ver, no lo encuentra porque hay que ejecutar el script, ¿vale? Porque esto tarda 10 minutillos. Pero, bueno, hay una opción muy barata que es utilizar la versión gratuita de Google Collab. Y, en la mayoría de los casos, te permite utilizar una T4, P4 o P100. Si te da una K80, no te lo permite. Pero el script ya te dice que no puedes seguir andando. También tiene una versión de pago Google Collab que por 10 dólares americanos al mes, pues, te garantiza siempre alguna de estas tarjetas. Porque tampoco es un coste de empezar muy alto. Más cosillas. Ya estoy terminando, ¿eh? Por cierto. Bueno, esto es como un ejemplo de cómo se instalaría en Azure. Fundamentalmente es copiar el comando de antes, pero necesitas crear una máquina virtual con una imagen concreta. Este es el ejemplo de Azure y este es el ejemplo de AWS, ¿vale? Y, bueno, un par de líneas de comando y poco más. Esta era una charla sobre ngc, que es fundamentalmente un repositorio de contenedores. Es un contenedor, es una pieza isolada de software que se ejecuta y funciona y está optimizado y es gratuito por parte de NVIDIA. ¿Vale? Y tenemos modelos preentrenados, tenemos los scripts, el chart, una serie de cosillas. Y, bueno, se siguen actualizando. Y yo creo que poquito más. El último minuto para preguntas en directo o lo que queráis. ¿Alguien quiere cursos antes de desconectar? Vale. Pues, mirad, yo os animo, ya que estamos, a que os apuntéis al GTC Digital. Esta es nuestra conferencia de desarrolladores, ¿vale? Lo estamos haciendo gratuita por primera vez debido a la situación que tenemos en el mundo. Y lo que tenéis es un montón de charlas y cursos gratuitos, ¿vale? Las charlas son todas gratuitas, las conversaciones con los expertos también y los cursos de 8 horas, pero que cuestan 70 dólares y los de 2 horas, 30 dólares o algo así, americanos. Entonces, esto es otra opción. Y, independientemente de que ahora se esté haciendo la conferencia y estos son los días que quedan, ya llevamos una desde el 24 de marzo, estos son los días que quedan de charlas. Y, además, tenéis un montón de ellas, ¿vale? Si os ponéis a buscar charlas en la web de años anteriores, pues, mira, por ejemplo, esto era para bancos. Pues, me puse a buscar para una charla que tenía que hacer en unos bancos y encontré un montón de ejemplos, ¿vale? Y, si queréis, y ya termino para temas de cursos, nosotros tenemos una parte que es muy interesante, a lo mejor que es NVIDIA DLI, que son tanto formación online como on-premise, ¿vale? Y, fundamentalmente, son cursos muy, muy baratos. Los que se hacen on-premise, de hecho, horas, solamente se hacen a grupo reducido y solamente durante el GTC Digital este año por ahora se pueden hacer online, nunca se han podido hacer online, estos que llamamos in-person, ¿vale? Y hay muchísimos, pues, a gusto de consumidor. El coste es muy barato, unos 30 dólares. Pues, hay alguno de Rapids por aquí que también lo estamos ofertando en la parte del GTC Digital. Y yo creo que con esto más o menos hemos cubierto todo. Nos hemos saltado alguna pequeña demo, pero yo, por mi parte, nada más. ¿Alguna preguntilla, alguna cosa? Chicos, solamente una pregunta, por favor, y las demás que quieran, me las pueden pasar y se las hago llegar a Miguel en directo. ¿Alguien que quiera participar? Pues, Miguel, este, súper interesante, padrísima tu chula, este, alguien, de verdad ya nadie quiere participar, veo a todos muy entusiasmados, nadie queremos terminar la sesión con Miguel. No hay preguntas malas, ¿eh? Nunca. Así es, por favor. Hola. Ay, perdón, no sé si igual hago la pregunta y ya este en directo ya la contestaría. Creo que apenas estoy empezando yo con toda esta parte de inteligencia y empezar a ver todo, todos estos procesos. Nada más creo que me gustaría saber si existe alguna herramienta o hay algún consejo por parte de ustedes en el que cierta persona, cierta empresa pueda decidir si ya es buen tiempo de empezar a utilizar, por ejemplo, la GPU, no sé. Hacemos los monitoreos a través de los servidores o de los recursos que nosotros estamos utilizando y en algún punto se diga, oye, ¿sabes qué? Creo que ya rebasamos este nivel y ya no es algo eficiente. Tenemos que pasarnos ahora a empezar a utilizar tecnología que utilice GPU o, por ejemplo, no sé si exista algún proceso o un mecanismo en hacer como toda esa transición de cambio. Creo que es algo que tenga que ver un poco con los recursos para yo poder monitorearlos y decir, creo que es momento de hacer esa transición o desde un inicio decir, ¿sabes qué? Empezar a utilizar esta tecnología. Bueno, pues, a ver, yo creo que depende un poco. Yo siempre he sido de los de si funciona no lo toques. Si tienes algo que funciona con machine learning bien, no cambies a deep learning, ¿vale? Esa es mi filosofía. O sea, el problema es que a veces no somos conscientes de lo que nos falta y estamos acostumbrados a que nuestro gastarnos en servidores o en data centers una millonada cuando a lo mejor no hace falta. O a lo mejor estamos perdiendo una oportunidad porque cuando haces, hey Siri, tarda más de 60 milisegundos. Y entonces, como esa es la parte en la que el ser humano presta atención, si a la hora de la inferencia no lo haces lo suficientemente rápido, puedes perder potencialmente clientes. Entonces, es un análisis de negocio propiamente dicho. No doy abasto con lo que doy y mi cadena de distribución está saturada y funcionó bien. Pues, no lo cambie. Veo que hay un sitio donde puedo mejorar. Por ejemplo, con Walmart hicimos un proyecto muy interesante que era, cogieron precisamente Rapids para intentar anticiparse a la cadena de suministros. Ellos tienen miles y miles y miles de supermercados en Estados Unidos, como bien conocéis. Entonces, llevar todo el estocaje de manera eficiente de miles y miles de supermercados, pues, era poco, no era factible computacionalmente. Pues, ellos decidieron empezar a utilizar tanto QDF para el tema de procedimiento de sus propios datos, que también lo integramos con Spark, como Graph Analytics para el tema de reparto de rutas, de rutas, como Exibus para hacer predicciones, como intentar pensar cuándo en el futuro me voy a quedar sin un determinado producto y poderme anticipar. Pues, a Walmart le vino muy bien y hizo una charla muy interesante ya hace un año en el GTC de San José, que también está disponible en el contenido On Demand que hemos visto en las últimas slides. No sé si he respondido a tu pregunta o no. Sí, muchas gracias. Bueno, pues, entonces cerramos, Miguel. Muy agradecidos porque compartas con nosotros tu experiencia y conocimientos. Esperamos verte en otra nueva reunión contigo, en una oportunidad que tengas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias por invitarme. Y, por favor, manteneos seguros, manteneos a salvo, ¿vale? Que son días complicados. Es correcto. Un abrazo a la distancia. Hasta luego a todos. Gracias. Gracias.